RCP ¿Qué es RCP? ¿Qué es RCP? Ok Hola soy RCP Bienvenidos a mi canal Este es el primer video del canal Por lo cual básicamente Va a ser como una clase de explicación Del contenido Que se va a subir a este canal Y también voy a decir Más que cuantas reglas Por si acaso Muy bien Mi nombre no lo voy a decir Tal vez para después Bueno El titulo del canal Viene básicamente de mi nombre Eso ya lo hablaremos después Entonces Lo que se va a subir en este canal Va a ser casi de todo Una variedad Ya que esta es mi idea Este es mi canal Y es mi idea Y No van a poder verme en pantalla Debido a que No tengo una buena cámara Y pues mi cara es No sé Shrek No sé Algo así Y Así que eso va a ser mi voz Ok Espero que eso no los moleste Porque hay muchos youtubers Que solo hacen voz Y no sacan la cara Y pues yo también quiero hacer Lo mismo Y En este canal Vamos a empezar jugando Minecraft Pero Ojo No va a ser Minecraft Normal Va a ser Minecraft En celular Y Eso es Porque No hay presupuesto Tengo PC Pero no No da Así que Solo van a hacer Gameplays en celular Los cuales Me pueden recomendar Algunos juegos Ustedes en los comentarios Y Cuando llegamos A una buena cantidad De suscriptores Pues Podriamos ver Memes De los cuales Podrían enviarme Ustedes Y Por ultimo Y También Mas importante Es decir El horario En el que se va a subir Los videos El problema Es que No hay un horario Definido Ya que Aunque Ustedes Y yo Estemos Encerrados En nuestras casas Básicamente Yo no tengo El tiempo Necesario Para hacer los videos Así que Podría ser Una vez a la semana Básicamente Una vez a la semana Claro Pero Tal vez Algunos meses O otros días O sea Una semana si Una semana no Eso depende de ustedes ¿No? Si dan apoyo Y Me dan ideas Para el próximo video Espero que lleguemos A una buena cantidad ¿No? Eso depende si llegamos A Diciembre Aunque Está difícil Eso Bueno Y Nos vemos Hasta otro video Bye Bye Uff Casi me olvido Ok Como todos los youtubers Suscribirte a este canal Activa la campanita de indicaciones Para que te llegue Una notificación Cuando suba Un nuevo video No puedo creer Que me haya olvidado eso Soy tonto Soy tonto Casi mack Un nuevo video Por su